Música Soy asturianín, soy lo de verdad Nací en una correa Todo el que nació en Asturias puede ya Decir que nació una gloria Bendita tierra donde nací No puedo Asturias vivir sin ti No hay pena como la mía ni labra Ni un dolor como el que siento Fue ese lo que más quería y eso ya Que me mata el sentimiento Bendita tierra donde nací No puedo Asturias vivir sin ti Palomina blanca que huele sal ¿Dónde está tu amor? Si de allí besa mi amante Dile palomina lo que sufro yo Y es tan tú lo que la quiero Que por ella muero y no la veré Y es tan tú lo que la adoro Que su ausencia lloro y me moriré Bendita tierra donde nací No puedo Asturias vivir sin ti Bendita tierra donde nací 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 Bendita tierra donde nací